¿Cuál es su opinión acerca de aquellas personas que no respetan los lugares para estacionarse? No, pues son unos ingratos, oiga. Todavía están viendo y todo, y no, no, no entienden. Como quieras estacionan ellos. Siempre es lo mismo, lo mismo de todos los días. Así batallo yo siempre. Sí, no, no se quitan, no se quitan. Y ahorita ya iba a buscar de quién era, pero no, no hacen caso. Como ahorita, mire, si no hubieran estado ustedes, no me hubieran ayudado. Sí, siempre, siempre, donde quiera. Pues que respeten, que hagan conciencia, que hagan conciencia. Por ejemplo, yo que tengo mi niño, ¿cómo batallo? Como ahorita, mire, no llevo a dónde estacionarme. Tengo que dejarme hasta ahí, veníme para acá con mi niño. Pues no, no es justo, de veras. No es justo. A diario, en todos lugares. No, igual, no entienden. Igual así batallo como ahorita, no encuentro dónde estacionarme con mi niño. Que eso, eso más que nada. Eso es lo principal. Falta de educación. Pues qué les diría yo. Pues yo siempre ando corriendo, yo siempre ando quejando. Pero no, están igual, no hacen nada. La verdad no hacen nada. Yo me he quejado. Incluso él le ha necesitado, sí, como ahorita. Porque se ponen con uno. Se ponen. Yo traigo hasta café de discapacidad. No me respeta ni eso. No me respeta. No me respeta.